Tiene la palabra el senador Alam. Sí, señor presidente. La verdad que no es una expropiación más para los platenses y agradezco desde ya el acompañamiento de todas las fuerzas políticas en la comisión y en el recinto. Ustedes saben, todos conocen muy bien, la ciudad de La Plata tiene problemas históricos con el agua, sufrió durante su vida, la módica suma de 20 inundaciones, producto de, si se quiere, de muchos errores, de la naturaleza, también de un tema de planificación de origen. La ciudad de La Plata es sin duda una belleza arquitectónica, diseñada por Pedro Benoit en su momento, uno de los mejores arquitectos del mundo, pero está enclavada en un pozo y con problemas estructurales debajo de su construcción que no previeron una buena red troncal cruzada por cuatro grandes cuencas. Es decir, tiene problemas estructurales que se resuelven parcialmente, se mitigan, no se resuelven de fondo, con obras, con proyección, con planificación, todo eso que se está haciendo básicamente después de la enorme tragedia del 2 de abril del 2013, donde 89 platenses perdieron su vida. A partir de ahí se hicieron las obras que nunca antes se habían hecho, a pesar de que estaban a disposición de los distintos gobiernos, estaba clara la necesidad de esas obras, sin embargo, hizo falta que 89 platenses murieran para arrancar, para iniciar las obras estructurales más importantes de la región, la región capital, porque no solo abarca la ciudad de La Plata, sino a Berizoy y Ensenada. Pero eso es pasado, ese es el pasado que tardamos muchísimo, que toda la clase dirigente tenemos una responsabilidad, pero esas obras troncales, estructurales, muy importantes, sobre todo la cuenca del Arroyo del Gato, se complementan con obras como esta, como la de los reservorios. Esta expropiación, señor Presidente, está pensada para que en esas 5 hectáreas se pueda absorber transitoriamente el excedente del Arroyo Regimiento, que impacta sobre todo en la localidad de Los Hornos. Esto, el Intendente de la Ciudad de La Plata, que es una condición en toda expropiación, saber quién se va a hacer cargo de esto, quién se hace el cargo del costo de expropiación. El Intendente de La Plata ha decidido que, obviamente, el costo de esta expropiación corre por cuenta de la municipalidad, quien es, conjuntamente con la provincia, quien va a producir o a realizar la obra del reservorio de estas 5 hectáreas, dando inicio de esta manera a la segunda etapa de las obras, en este caso las obras complementarias, que, insisto, nos van a ayudar a los platenses y a toda la región capital, no a resolver de manera definitiva un problema que existe, va a seguir existiendo, pero que nos va a ayudar a mitigarlo profundamente. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Senador. Gracias.